1. Asegúrese de lavarse las manos antes de aplicar el tapón. Enrolle el tapón de manera más compacta posible, sin dejar pliegues en el cilindro del mismo. 2. Alce su brazo por encima de la cabeza con una mano libre. Tire de la oreja hacia arriba y atrás e inserte su tapón en el interior del canal auditivo, de manera que se aprecie el extremo ligeramente afuera del canal. 3. Mantenga su dedo en esta posición durante 30 o 40 segundos, hasta que el tapón se expanda por completo dentro del canal auditivo. El tapón se habrá ajustado correctamente si el extremo contrario del tapón no es visible para alguna persona que visualice el usuario por la parte frontal.